¡Hola, hola bellezas! Espero que estén teniendo un día súper lindo. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal por si son nuevos pasando por acá. Yo me amo Kayla y sí. Como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos mis paletas de sombras favoritas del 2021. Saben que lo quería hacer así como que un ranking, pero después dije no, mejor las voy a poner todas al azar porque realmente todas me encantan. Así que bueno, si quieren ver cuáles son mis paletas más amadas de este año, solamente quédense allí viendo. Y también para terminar el año de la mejor manera, vamos a tener un sorteo. Así que quédense viendo el video porque en alguna parte del video les voy a decir qué tienen que hacer para participar y qué se van a ganar. Entonces vamos a ver, como les digo no voy a ir en un orden específico. Y voy a empezar con esta que es la más chiquita básicamente y es este cuarteto de Pat McGrath y este es el Venus Influor Look Squad and Boyeristic Vixen. Este cuarteto de esas es mi cuarteto número uno de Pat McGrath y este pues ya salió hace algunos días, la verdad. Pues estas son las Oh My God, otra vez. Otra vez, otra vez. Pues bueno, voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible. No sé por qué está pasando bastante esto en estas paletas de Pat McGrath pero bueno, como también son las paletas que uso de viaje como la de la vez pasada que también me pasó lo mismo. Pero bueno, entonces estas son las tonalidades en esta paleta. La verdad es que me parece, si es un cuarteto, solo son cuatro sombras pero me parece perfecto para esas personas que les gustan los maquillajes así como que suaves así también como las personas que les gustan los maquillajes un poquito más cargados. No podemos hacer un look tan tan smoky pero la verdad podemos ir con otra sombra un poquito más café que esta o negro para hacer un look muy smoky. La verdad se ve precioso. Esta tonalidad de aquí es preciosa y la verdad es una de mis tonalidades favoritas en toda mi colección de Pat McGrath. Es que es, les voy a poner el swatch aquí. Traté de hacerlo en la cámara pero la verdad es que con las luces no hace justicia de cómo se ve en realidad de lindo. Y es como un duochrome entre doradito y rosita que en los ojos se ve precioso. Y es como que no requiere tanto esfuerzo para crear un look bonito con esta paleta. Entonces, si ustedes piensan digamos en algún cuarteto, este de verdad que vale muchísimo la pena y pues es mi favorito de Pat McGrath. Bueno, creo que está entre mis favoritos. No sé si es el número uno. Voy a hacer un ranking de todos los cuartetos de Pat McGrath próximamente. Pero sí, este definitivamente está como en el uno o el dos. Pero la verdad es que este sí vale muchísimo la pena. Un lanzamiento excelente con este cuarteto, la verdad. No con otro que ya lo vieron en los peores del 2021, pero con este la verdad sí que la hizo Pat McGrath. Voy a ir ahora con Anastasia Beverly Hills. Y bueno, básicamente es The Norvina Collection. Y es esta paleta de aquí. Esta paleta, bueno, al principio fue como que yo dije como siempre. Digo, ay no, se parece a todo lo mismo. Se parece a las otras paletas, etc. Pero la verdad, esta es una paleta muy linda. A mí me encantan muchísimo las tonalidades moradas, rositas, etc. Siento que van muy bien a mi tono de piel. Aunque les he de confesar, ya diitas que no hago tantos looks morados o rosados. Pero bueno, esta paleta cuando digamos la compré, no podía parar de utilizarla. Y también es una paleta que es, en mi opinión, la mejor de toda esta colección de Norvina. Porque las tonalidades en realidad se difuminan súper bien. Aunque algunas son, digamos, pigmentos prensados. Algunas veces los pigmentos prensados pues puede costar un poquito difuminarlos. O pues requieren básicamente práctica o requieren digamos más, como más técnica, por así decirlo. Pero con esta paleta no es el caso. Nos podemos crear looks muy lindos, la verdad. Y también tenemos esta línea de acá que pues son tonalidades un poquito más cálidas. Que también pues nos permiten ir un poquitito fuera de lo morado o rosado. Pero la verdad, esta paleta es muy linda. Y me creé muchos looks bonitos con esta paleta. Y también es lo que me gusta. Que tiene una facilidad de crear ese looks muy rápido. Entonces, definitivamente que esta paleta fue una de mis favoritas y más usadas el 2021. Voy con esta ahora de Huda Beauty. Esta pues acaba de salir. Básicamente acabo de hacer la reseña en mi canal. Por cierto, voy a estar poniendo por aquí arriba las reseñas de estas paletas. Y pues esta es la Rose Quartz. Y es esta paleta de acá. Acá tenemos las tonalidades. También son tonalidades moradas y rosadas básicamente. Y bueno, a excepción de esta tonalidad. Que pues es básicamente esa tonalidad como grasosita. Que tiene digamos piedritas. Yo la verdad lo mezclé porque casi no me gusta ver como... No sé, me siento raro como ver esa tonalidad como viene al principio. Pero lo que hace a esta paleta especial son los brillos. En realidad tiene unos brillos muy muy lindos. Cuando les hice la comparación se las comparé con unos de Pat McGrath. Porque es que los brillos son como bien cremosos. Son como entre duochrome. Y también son como bien intensos. Miren, se los voy a poner acá. Y son como bien diferentes. La verdad es bien diferente a lo que ha hecho Huda Beauty anteriormente. Ahora les confieso que a mí me encanta Huda Beauty. Y siento que Huda Beauty ha tenido también siempre esto que los brillos son súper lindos. Y me parece que las paletas también son como bien pensadas. Como que todos tienen armonía entre sí. Eso es lo que siempre me ha gustado de las paletas de Huda Beauty. Básicamente las he comprado todas. Entonces al menos las que son de este tamaño. Pero la única cuestión que yo tengo con las paletas de Huda Beauty. Es que no duran tanto como otras paletas. Obviamente todo el maquillaje tiene pues su caducidad. Esto tiene 24 meses. O sea, dos años. Pero siento que al año ya digamos la sonabilidad es mate. Más que todo se van como que secando. Y después cuesta como un poquito difuminarlas. Vamos a ver si es el caso en esta paleta. Pero en las anteriores me ha pasado eso. No sé si a ustedes también les ha pasado. Pero bueno, esta paleta la verdad es que es preciosa. Definitivamente que esta sí es mi número uno de Huda Beauty. La que más me ha encantado también. Es como que se puede crear unos looks bastante fáciles. No es como que hay que pensar qué colores voy a utilizar. Es como esas paletas que yo vengo y agarro. Y no tengo que pensar así como que voy a usar este color. Este otro no es como que la agarro. Y ya pues voy creándome cualquier look. Tal vez quiero ir más morado. Tal vez quiero ir más rosado. La verdad es una paleta muy linda. Esta siento que vale muchísimo la pena. Y pues la amo. Ahora voy con la tía Pat otra vez. Y tengo esta paleta. Y esta es la Mothership Mega Celestial Odyssey. Esta pues es la que sacó para digamos la colección de Holiday. La verdad es que también es una paleta que se acaba digamos de sacar. Pero esta la sacaron muchísimo antes de digamos las fiestas y eso. Y les cuento que esta paleta es igual. Cuando la vi al principio fue como que I know. Otra vez lo mismo. Pat McGrath más repetitiva que nunca. Pero es una de esas paletas que hasta que la tenés. Es como que no es amor a primera vista. Es hasta como que la sacas a pasear. Como que digamos tenés dates y citas con la paleta. Es que te vas enamorando. La verdad me parece que la calidad es perfecta. Las sombras mate. Me encantan muchísimo en esta paleta. Lo único que podría decir es que estos dos tonalidades se parecen un poquito. Así que me hubiese gustado una tonalidad mate diferente. Pero aún así difuminan muy muy lindo. Siento que Pat McGrath como que se ha reivindicado con los mates. Porque al principio que yo empecé a jugar con Pat McGrath. Se me hacía como un poquito difícil. Lo sentía como un poco secos. Pero en estas paletas últimas no ha sido el caso. Y esta es una paleta que cuando yo digamos la tuve. Igual fue como que la he estado utilizando por una semana. Casi todos los días. Las tonalidades metálicas son preciosas en esta paleta. Y si esta paleta no trae como que las tonalidades especiales de Pat McGrath. Pero tenemos tonalidades de brillitos muy muy lindas en esta paleta. También tenemos Duochrome. Y miren la verdad es que yo estoy sorprendida. Cuando estaba digamos sacando las paletas. Estoy sorprendida que no tengo. Spoiler alert. Que no tengo en estas favoritas ni una paleta de Natasha de Nona. Y probé varias. Pero no fue así como que paletas que digamos me encantaron. Como que las seguí utilizando. No fueron ese tipo de paletas. Pero como estas ¿no? Que estas digamos hice la reseña. Y después las seguía utilizando. Si ustedes ven mi Instagram. Si me siguen en mi Instagram. Perdón. Ahí siempre les estoy poniendo los maquillajes que digamos utilizo en el día. Últimamente me he perdido. Porque la verdad pues. Ustedes saben estuve trabajando mucho. Y me fui de vacaciones. Entonces casi no me maquillaba. Bueno en sí los ojos. Sino que solo la cara. Entonces básicamente estuve utilizando el mismo maquillaje que me llevé de viaje. Pero en fin. Volviendo a la paleta belleza. Siento que esta paleta vale muchísimo la pena el dinero. Pero está en oferta ahorita. Y siento que digamos a comparación de una paleta de Natasha Denona. Que cuesta básicamente anda rondando lo mismo. En esta paleta tenemos muchísimo más digamos variedad. Y tenemos muchísimos más tonos. Siento yo más lindos. Porque las paletas de Natasha Denona. A veces las que son de 65 dólares. Suelen ser un poquito inconsistentes. Entonces digamos a comparación. O sea esta paleta no es barata. No es económica. Pero a comparación. Mi punto es que a comparación a las de Natasha Denona de 65. Siento que digamos en todas las paletas de Natasha Denona. Esta vale muchísimo más la pena que una de Natasha Denona. La verdad es que Padma Grant la hizo con esta paleta. Y bueno el sorteo internacional bellezas va a ser con esta paleta. Les voy a estar regalando otra vez una de estas paletas. Y también el trío de que es dos bloches y un iluminador de Padma Grant. Entonces el sorteo va a ser esta paleta y un trío. El trío todavía no lo he comprado. Esta paleta sí. Ya me viene en camino. Lo voy a comprar hasta que seleccione la ganadora. Y según la seleccione ustedes van a escoger cuál es la tonalidad que quieren. Y pues para participar va a ser súper fácil. Déjenme un comentario en esta foto de Instagram. Y pues ¿qué me pueden poner? Pónganme cuáles son sus metas para el 2021. Ese comentario déjenme siempre también de dónde son. Siempre me gusta saber de dónde me ven. Y pues darle amor a las fotitos de Instagram básicamente. Y pues bueno estar suscrito al canal. Y también darle like a este video. Van a estar digamos siempre las reglas abajito. Y van a tener para participar. Pongámosle hasta el... Vamos a ver. Hasta el 16 de enero que es domingo. Siempre me gusta hacer los sorteos un domingo que no esté trabajando. Entonces van a tener hasta el 16 de enero para participar dos semanitas. Entonces sí quería terminar el año de la mejor manera posible. Entonces ahora siguiendo digamos con... Siempre en mis favoritos y eso me gusta ponerles digamos económico. Y bueno esta paleta es económica. Pero es muy linda. Y es esta paleta de Beauty Creation. Y este es con Luis Torres. Bueno la colección que hizo con Luis Torres. Les cuento que de sombras económicas me gusta muchísimo la fórmula de Colourpop. Lo que pasa es que hace tiempo que no me llama la atención tanto comprar Colourpop. Creo que lo único que compré de Colourpop este año fue la de las chicas superpoderosas. Y les cuento que ni siquiera la he utilizado. La estaba viendo por acá y está básicamente nueva. Ni siquiera le he hecho swashes ni nada. Pero también me gustan de paletas económicas Beauty Creation. Siento que tienen una fórmula muy buena. También son como consistentes. Pero en fin esta paleta de esas es preciosa. Me gustó muchísimo. Me gustan muchísimo los colores. Me gustan muchísimo la variedad de looks que nos podemos crear en esta paleta. Me gusta muchísimo este tono de acá que es precioso. También he hecho a veces cuando quiero digamos así solo un look rápido. Solo me pongo esta tonalidad. Y es muy pero muy linda. Es también como un duochrome. Y también es muy muy metálico. También me gusta muchísimo este otro azul. Que es muy muy metálico. Y tenemos acá también este otro moradito. Vamos a hacer unos swashes así digamos en vivo. Entonces como lo ven miren esa fórmula. O sea miren esta tonalidad es preciosa. Es definitivamente muy muy linda. La verdad que esta paleta me parece una paleta súper súper bien ejecutada. Tenemos tonos de transición perfectos. Tenemos una tonalidad clarita. Una tonalidad mucho más clarita. Un negro. Tenemos esas tonalidades vibrantes que nos permiten digamos crear diferentes tipos de look. La verdad es que mis respetos para Luis y Beauty Creation con esta paleta. Les he comentado que no soy fan de Luis Torres. Pero últimamente la otra noche YouTube me recomiendo un video de él. De hecho por un maquillaje que estaba buscando. Y wow. Me di como una maratón de los videos de él. Es muy lindo la verdad. Y es como bien entretenido en sus videos. Pero en fin esta paleta es buenísima. Y si ya chequeé en la página de Beauty Creation y todavía está disponible. Así que como les digo si ustedes le han echado el ojito. La verdad es que es una paleta muy muy linda. Ok ahora vamos con la última paleta de mis favoritas. Y sé que les dije que no iba a hacer un ranking ni nada de eso. Pero bellezas. Les cuento que esta paleta sí es mi paleta número uno favorita del 2021. De toda mi colección etc. Creo que nunca ha habido una paleta que me guste tanto como esta. O sea que la uso una y otra vez. Siempre es como que la quiero estar utilizando. Es como que no puedo parar de utilizarla. Algo así. Me resulta tan fácil utilizarla. Los looks son bonitos etc. Pero bueno. Mi paleta favorita del 2021 es la Mothership número 9 de Pat Magath. Entonces es una paleta increíblemente bella. Tengo que ser cuidadosa con esa paleta. Porque me pasó lo mismo que me pasó con el cuarteto. Básicamente esta tonalidad de acá. Y estas tres tonalidades se han caído en esta paleta. Creo que es por lo mismo. Porque siempre las ando de viaje. Entonces ustedes saben. Alguno andar de viaje pues no es como que. Siempre es como que se mueve el maquillaje y así. O algunas veces se quiebra etc. Entonces siempre estas andan conmigo de viaje. Y me parece que digamos se complementan súper bien entre sí. Y estas me encantan porque tienen mis tonalidades favoritas especiales de Pat Magath. Es que estas dos tonalidades bellezas son preciosas. Siempre que ando una de estas tonalidades. Siempre es como que la gente me pregunta que sí que estoy utilizando. Que qué lindo se ve. Que brilla. Y es que son hermosas. Estas son las dos especiales que me gustan. La verdad es como les digo que. Estas luces y así no hacen justicia a lo bella que son estas sombras. No solo eso sino que también este Duochrome. Es muy lindo. Y también me encanta esta de acá. El día de hoy ando utilizando este dorado. Que les cuento que Pat Magath pone dorado siempre en todas sus paletas. Y dorado es lo que yo menos uso de Pat Magath. Y no sé por qué hoy andaba como que ganas de hacer un look dorado. Entonces básicamente ando esos dos tonos de transición. Me puse este cafecito para hacer un poquitito más oscurito digamos el look. Y este dorado pues en todo el párpado móvil. Y encima del doradito puse un poquito de esta tonalidad. Que como ven a veces se ve verde o rosada o morada en fin. Pero me parece que combina súper lindo con este dorado. Entonces este dorado está precioso. Es uno de los dorados más lindos de verdad. Que he probado en la colección de Pat Magath. Porque es como que bien intenso por así decirlo. Así que bueno esta es mi paleta definitivamente número uno. De toda mi colección básicamente. Y de todo el 2021. Vamos a ver si en 2022 llega una paleta que sucese a esta. Porque anteriormente mi favorita era la Mothership número 2. Divine Rose número 2. Esa era mi favorita. Así que esa fue sustituida por esta número 9. Entonces belleza. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor no olviden regalarme un me gusta si les gusta este video. Suscribirse a mi canal si no están suscritos. También activar la famosa campanita. Para que Don Youtube les notifique cuando suba un video nuevo. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye. Feliz año nuevo. Y les deseo lo mejor el 2022.